¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a un límite por ambos lados? Ahora, c es positivo, y d, cuando se pone negativo a 10, le da algo negativo. Entonces, c es no bueno. El único gráfico que podría ser esta función aquí es d. C es par, y le damos c, pero no es c, es d. Ahora, es esta gráfica. Ahora, vamos a ver cómo esta función se hace ahora que es 0. Notice que si es 0 cuando se aproxima de la derecha, F de X se va a menos 1. Cuando eso ocurre, decimos que es la limitación de F de X cuando se aproxima de 0 cuando se aproxima de la derecha. ¿Cuál sería el límite de F de X si nos marcamos a el límite de la función desde la derecha, desde la derecha, de allá para acá? ¿Uno? ¿Quieren que los grabamos o ponemos ayuda? ¿Eh? ¿Ajuda. ¿Pongamos la? ¿Sin ayuda o con ayuda? Con ayuda. Con ayuda. Con ayuda. En el lado de la derecha, que es, de aquí, F de X se está máscara y máscara. Con ayuda. Se va a llorar y máscara, pero siempre lo más encima de la derecha. ¿There? El número de F de X se aproxima de 0. La derecha es 1. ¿Tú es muy? ¿Qué tenemos aquí? Bien, para esta función, f of x gets close to plus 1 as x gets close to 0 from the right. Here's a limit that says exactly that. Again, to emphasize that we're only looking at when x gets close to 0 from the right side, we use a little plus sign above the 0. Great. So now you know how to take left and right limits. So now, can you find the regular limit, also known as the two-sided limit, as x approaches 0? Ahora, ¿cuál es el límite? Para f de x. 0, 1, menos 1. No tiene sentido. Tenemos cuatro opciones, dos son numéricas y la otra... Él quiere el límite por un lado y así el límite por otro lado. Entonces, ¿qué? Podría haber dos opciones. ¿Pueden el cero de x? Pero, acuérdate, el límite tiende a cero, pero igual que la asíntota, no puede ser cero porque está bien definido. ¿Ok? ¿Tiene sentido que hablemos de cosas sin sentido en la naturaleza, con las cuales pueden hacerse evidentes a través de modelos matemáticos? Hemos puesto, por ejemplo, o como un ejemplo, el concepto de pH. Y lo definimos... Déjenme hacer aquí una pausa. Y para que no se la caliente esto, mejor la apagamos. Y planteamos la definición matemática de... Bueno, primero, la definición conceptual de pH. pH en biología, en química, en bioquímica, les dicen que es el potencial de hidrógeno. Pero también pH tiene una definición, además de gramatical, tiene una definición matemática. Es un concepto matemático. ¿Cuál es? El valor logarítmico de la concentración de hidrógeno. Pero, por cierto, no cualquier hidrógeno. Ionizado. Y no de cualquier ion. Recuerden, un ion es una cosa con carga eléctrica. Una partícula cargada. Puede ser positiva la carga, puede ser negativa la carga. En caso de ser positiva, sería un catío. En el caso de ser negativa, sería un anión. En el caso del hidrógeno, pueden existir los dos. El H- es el hidruro. El anión hidruro. Y el H+, es el... ¿Cómo lo llamamos? Tendría dos nombres. Cation hidrógeno. Pero este casi nadie lo usa, sobre todo en bioquímica. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se formaría este? Es un átomo de hidrógeno que tiene un electrón. Por supuesto, un átomo de hidrógeno, como tiene un electrón, tiene un protón. Para que sea eléctricamente neutro. ¿Cuándo se convierte en esto? ¿Por qué tendría carga eléctrica positiva un hidrógeno? Porque de alguna manera el hidrógeno, el electrón, ya no está cerca del hidrógeno. Se lo llevó un oxidante, etcétera. Finalmente, ¿qué quedó? Un protón solito. Por eso al hidrógeno, cationico positivo, le llamamos protón. Y efectivamente, esas cosas existen en la ionósfera de los planetas, o en la ionósfera de las estrellas. Pero no existen en los sistemas biológicos. No existen así, no existen como protones voladores. Existen siempre asociados a moléculas de agua. Este se le pega a este, ¿por qué? Porque este tiene dos paraespectores no pareados. Entonces, hay aquí una donación de un electrón para formar un enlace coordinado con este hidrógeno. Y como resultado tenemos un H3O. ¿Y esto qué es? Un ion. Otro ion. Este tiene otro nombre. Ese es el ion. Hidróneo. Los protones en los sistemas biológicos existen en esta forma. No en esta forma. Pero bueno, en biología y en bioquímica cuando hablamos de esto, es igual a esto. Como a la molécula dado que esté así, fue porque apareció por ahí un protón que se le pegó coordinadamente. finalmente la concentración de esto es el pH, la expresión logarítmica de la expresión de protones que están así, multiplicada por menos. Ahora le decimos ¿cómo? El logaritmo negativo de la expresión de protones. Ya recordemos que en biología son ion de sidronio, aunque siempre hablamos de protones. ¿qué significa eso? Que uno puede medir entonces el pH por ejemplo en medios biológicos como guárez, plasma sanguíneo, orina, saliva, fluidos biológicos en general, e incluso si yo dibujo aquí una cosa que luego encontramos en los libros de biología. Lo que no es es una célula típica que dibujan por ahí. Tiene mitofondias y cloroplastias. Tiene aparato de boli, pero del grande porque el chiquito no sirve. Tiene ¿cómo le llaman a esto? El retículo endoplasmico rugoso porque tiene ribosomas pegados. Sería una célula, aunque quedó así como una especie de persona con ahí acá tiene por acá otro sistema de membranas. Aquí tiene cejas. Silvios. Sí tiene bigote. A la pan chubilla, yo creo. Es una célula. La célula, de hecho, ¿por qué tiene esta forma? ¿Por qué puede existir con esta conformación? Porque tiene una membrana. Que, por cierto, esta membrana se extiende por acá y llega a componer la membrana celular y, de hecho, todo el sistema de membranas celulares salvo las membranas mitocondiales y las de cloroplastos. Estas sí son independientes del resto de las membranas. Y, dado que está este sistema de membranas, ¿qué sucede con toda célula? Pues que se convierte en una especie como de bolsita, adentro de la cual ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, hay membranas, hay organemos, pero aquí ¿qué hay? El citoplasma. El citoplasma. El citoplasma. El citoplasma, ¿qué tiene? ¿De qué está hecho? Tiene proteínas. Y estas proteínas, también hay proteínas en la membrana, en las membranas y también aquí hay proteínas. Pero estas proteínas se dice que son intramembranales. ¿Y la membrana de qué está hecha? De líquidos. La membrana, las membranas, todas, están hechas con líquidos. Un líquido es una cadena hidrocarbonada muy larga. Hay diferentes tipos, con una cadena, con dos cadenas, con tres cadenas, hay cíclicos, hay policíclicos, son los líquidos o grasas. son generalmente cadenas de hidrocarburos, parecidas a los hidrocarburos, que son hidrocarburos, carbono, hidrógeno, carbono, 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 y aquí son hidrógenos. Estos enlaces, los carbonos entre sí son enlaces covalentes, los enlaces carbono-hidrógeno también son covalentes. Y adentro de estas membranas hay proteínas. Se dice que son proteínas como están metidas en los líquidos, son proteínas liposolubles, sin que se disuelven en líquidos, en grasas. Mientras que estas proteínas están aquí, ¿cómo se les puede llamar? ¿Son iguales a estas que están en la membrana? No. ¿Sí? Hidrosolubles, proteínas. ¿Por qué hidrosolubles? Porque son solubles en agua. No, así hay idea donde yo quería que llegáramos, donde ya llegábamos donde yo pretendía llevarlos. Llegábamos, ustedes cambiamos solitos, yo no los llevé. Nada más les dije por allá, por allá. ¿Qué es lo que hay aquí entonces? Aquí lo que hay es agua. Como hay agua, ¿qué puede haber? Protones. Y entonces puede haber una cierta concentración de protones, es decir, una cantidad por unidad de volumen, y por lo tanto yo puedo, ¿qué? Medir o calcular el pH el pH citoplasmico. ¿Por qué puedo medir el pH citoplasmico? Porque como hay agua y eso se forma en el agua, hay protones. Efectivamente, pregunta, yo puedo medir, así como mido el pH del agua, ¿puedo medir el pH del interior de la membrana plasmática? O del interior de la membrana de la mitofondria, ya sea la externa o la interna, o las membranas de los filacoides, el fluoroplasto, o la membrana nuclear. ¿Puedo medir el pH aquí? Donde lo que tengo son muchos líquidos. cosas como esta. Finalmente, el agua puede donar protones porque estos enlaces se rompen fácilmente y entonces se forman los protones llamados, los hidrógenos llamados protones. Hidrógenos sin electron. Estos de aquí. Entonces, yo puedo medir siempre pH, siempre que haya protones, hidrógenos ionizados. hay un pequeño problema con el hidrógeno de la membrana. Ahí es prácticamente imposible encontrar hidrógenos ionizados. ¿Podríamos medir el pH del limpiador de la membrana? ¿Tiene sentido medir el pH del limpiador de la membrana? ¡No! O sea, esto no es una fumada matemática. Existe en el mundo real, en el mundo biológico. Hay números, parámetros o variables que solamente son válidos o existen o tienen valores reales en algunos medios biológicos sin menos. Como el pH. Yo puedo medir el pH membranal. Yo puedo medir el pH citoplásmico, pero que no tiene ni siquiera sentido pensar en medir el pH intramembranal. Porque no hay protones. Sí, en la orilla de la membrana donde están los osfolípidos o los glucolípidos hay un ambiente en el cual puede haber algunos protones y sí puedo medir un pH específico. Tiene sentido medir el pH aquí, vamos a decir, pero no tiene sentido medir el pH acá. Aquí no existe el pH. Sería un fenómeno real en el cual es válido esta respuesta. El modelo de límite, por ejemplo, se podría hacer aplicado al estudio de interfaces o fronteras entre sistemas o fronteras como pueden ser la frontera del ambiente de esta celular y la membrana y a su vez entre la membrana y el citoplasma. O el plasma interno de la nitopontia o de los filacones en el plástico o en los programas de los plásticos. ¿Sí? Continúo. Así como no está definido, es indefinible, el pH intra de la membrana no tiene sentido. Podríamos medir la concentración de carbonos, de hidrógenos de óleo ionizados, que son los que forman el enlace con los carbonos, pero no de hidrógenos ionizados como otros. O sea, pero esa función va entre X y Z y Z. Es un ejemplo de una función que no tiene una definición en este espacio. Ah. En este espacio visualizado como una gráfica. Está escrito aquí en la función, pero a veces, así como hay gente que es muy, su forma de aprender es visual, en algunos casos es adjetiva, en otros es kinestésico, tiene que andarse muy bien para aprender. Bueno, hay quienes entendemos mejor las formas gráficas o quienes entendemos mejor directamente el lenguaje matemático o las funciones. Hay dos formas de, al menos aquí hay dos formas diferentes de hablar de lo mismo. La otra es, el ejemplo fue, la que usamos, la teoría de evolución de Darwin es que podemos plantear una función matemática en forma oral. Lo podemos hacer, por ejemplo, con la, si ustedes, no recuerdo si ya lo mostramos en este curso, este, el texto de los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton. Las tres leyes de Newton están escritas en el libro original, no en forma de ecuación, no en forma de función, están escritas en forma oral, en forma gramatical. De ahí uno puede extraer el modelo matemático. La segunda ley está escrita en palabras y si uno la lee puede uno escribirla como F igual a M por A. ¿Correcto? Newton no lo hizo así originalmente, lo hizo en forma gramatical. Bien, yo le voy a prestar a mí. No, está acá. ¡Wow! O sea, hicimos un pozo. Vuelta, mi esposo. Ok. Bien hecho. Bien hecho. Bueno, aquí viene la descripción en el texto. Vamos a pasar al siguiente. Creo que así podemos hacer incluso más rápido dada la circunstancia histórica, social que estamos viviendo en este momento. Discontinuidad. ¿Qué es eso? Aquí vamos a ver un par de diferentes ejemplos de funciones que son continuos. Los lugares donde las funciones no son continuos son discontinuidades. Remember which is the same value on the left and right sides of the discontinuity. In other words, the left and right limits are the same. Which of these functions satisfies this expression? In all cases, we want to see if we can change the value of f of a at some point a to make the function continuous. Let's start with graph d. If this point here was filled in so that the value of f at a was f of a, then we'd have a continuous function. We could draw it with our pen. With a and c, that's clearly not possible. So the correct answer here is p. for a to be able to to be able to modify the function. It's like when in the first example we saw the limit one factor to the function original. One can prove and get the function complete. But it's a transform of what was the original. Ya no es la función original, es una función diferente obtenida a partir de la primera. Vimos en ese primer ejemplo que si no factorizamos la función hay un valor de la misma en el cual está indefinida. Hay un hoyo, que fue cuando encontramos el concepto de hoyo, ausencia, agujero, una función, que fue lo que nos permitió llegar al concepto de t. Entonces sí, para poder saltar el hoyo, se vale hacer procesos matemáticos como fue la factorización o como aplicar aquel valor cuando imaginando que la función fuera continua. De esa manera podemos resolverlo. Pero estamos transformando una función original en una forma que no es la función original. se parece a pero no es. Eso es algo que se hace con mucha frecuencia cuando uno trabaja diferentes fenómenos. de c Graph B is the only one that has matching left and right limits. So this function has equal left and right limits. When the left and right limits are equal, we can make the function continuous by plugging in the whole. Anytime a function can be made continuous by adding or moving a single point, we say it has a removable discontinuity. Let's go ahead and plug in the whole, so that now we've made the function continuous. This function is now defined at x equals a, and let's say its output is f of a, and that's equal to the left and right limits. This turns out to be the formal definition for when a function is continuous. In other words, a function is continuous at a point when the left limit is equal to the right limit, and both limits are equal to the value of the function at that point. If you ever encounter a tricky function, and you want to know if it's continuous somewhere, this is how you can figure it out. First find the left and right limits, then compare it to the value of the function. If they all match, then it's continuous. Now let's take a look at another type of discontinuity. Which of these functions can be made continuous by vertically translating, that is, vertically moving, a piece of the graph? A function that can be made continuous this way is said to have a jump discontinuity. Do you understand the question? What of those three functions correspond to one in which can be transformed in a function non-continuous, non-continuous, to a function continuous? Do you remember that in the article that we saw a function of a function of a PNL, and that we saw how it changed, we were simply desplazándolo, and we could see, desplazándolo from the form horizontal, from the form vertical. Here we are wondering how we could we could do one of these functions continuous, desplazándolo uno de los segmentos de forma vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La A. ¿Le ponemos? No contesto. Para reunir con una más pieza, ¿o no la saltamos? ¿La saltamos? Ya. Somos unos genios. Right. We can take a piece of this function and drag it down to make it continuous. In other words, this function has a jump discontinuity at x equals a. Let's look at one more kind of discontinuity. Which of these functions has a discontinuity where either the right limit or left limit, or both, go to infinity or don't exist? Si no es gato, es gatita. ¿Sería entonces? Así. Así. ¿Igual nos saltamos la explicación? No. ¿No? Ah, aquí sí la... Bueno, aquí sí va. In graph A, if we approach A from the left, we get this limit, and if we approach A from the right, we get that limit, that both finite. In graph B, if we approach from the left or the right, we get this limit, which is also finite. In graph C, if we approach from the left, we go up to plus infinity, and if we approach from the right, we go up to minus infinity. These are both not finite, so the answer es definitivamente C. ¿No? ¿No es C? ¿Right? El answer es C, desde que la función va a la positiva y la negativa de la infinidad de x igual a. Este tipo de discontinuidad, donde la izquierda y la derecha de la limitación se va a infinidad o no existe, es called una esencial discontinuidad. Y para revisar el otro tipo de discontinuidad, si la discontinuidad se puede ser fixado by adding o removing a single point, es called a removable discontinuidad. Y si la discontinuidad puede ser fixado por dragging un chunk de la función up o down, es una discontinuidad. ¡Buen trabajo! ¿Se ve le fácil, eh? Es fácil cuando uno se lo explica así. ¿Sí? Tengo que ver si las soluciones para la función de unonak de la función de un taraf án. De ahí, de las un backend de las unidades de la función para los elementos y de las unidades de las unidades de la función. Si el resultado es que es que lo de 6 y g tú es 7 ¿Qué lo de igual para la f es lo que We can write that like this. The limit of the sum of f and g is equal to the sum of their limits. Here, that would make this limit 13. This is our first rule for combining limits. It doesn't matter if this is a plus or minus sign, so we'll write the rule with a plus or minus sign to account for both possibilities. This rule always works when we have finite limits for f and g. But things get a little funny when we try to add and subtract infinity. Suppose f and g are both infinity. Do you think this rule still works? For example, suppose we want the limit of x squared minus 10x as x goes to infinity. The x squared goes to infinity, but the minus 10x goes to minus infinity. What does this limit equal? A ver, estamos ahora haciendo operaciones con funciones. Tal vez mandolas, tal vez restándolas, tal vez haciendo modificaciones o divisiones de funciones. Pero estas no son funciones cualquiera, son funciones con valores mínimos. ¿Cuáles son las restricciones que tendríamos para poder usar o poder hacer operaciones con funciones cuando hay límites en x? En este primer caso es, ya sea para la suma o sustracción de dos funciones que tienen un parco de límites. Nos ponen aquí un ejemplo, que serían estas dos funciones que las sumamos, el límite de la suma de estas dos funciones. ¿Se puede expresar como la suma de los límites de cada función por separado? ¿Qué sucede en el caso de que la función tenga valores infinitos? ¿Cuál será la respuesta? ¿Ponemos la ayuda? En este caso, ¿eh? ¿Cero? ¿Le ponemos cero? ¿No? Vamos a escucharlo. Ahora, una cosa que podemos hacer para nos hurtosar es que rebramos esta expresión aquí. Es x times x-10. Tu lo fijas en x. Ahora, ¿cuál es que nos hace un nivel de la suma de los puntos? Pero, ¿está Plugn a un gran número de x? ¿Qué es 10,000 por vaccinations. Es Lee 10,000. ¿Has 9,990. ¿Ya? ¿Sí? Quedó más entendible el porqué. La repetimos. La repetimos. La repetimos. La repetimos. La repetimos. La repetimos.